A propósito del escándalo que hemos, que el escándalo de que a la foca se retira, que lo citó, que Luisín ha dicho que lo quieren decocotar y cosas. Que ya es un grupo. Sí, 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 sí. Una pregunta para nuestra audiencia. Al día de hoy, ¿cuál tiene más poder? ¿Gómez Díaz o a la foca? Sí, bueno. Porque tú sabes que Gómez Díaz, el control era de lo bueno, la gente siempre decía, ¿eh? A lo fue que desplazó a Gómez Díaz y es ahora mismo la cabeza. ¿En el empresariado? No, empresariado no. ¿En la comunicación? En la comunicación. Para mí sí. Para mí a lo fue que está por encima de todo el mundazo aquí, de Gómez Díaz. De Gómez Díaz por todos los canales, que 70 emisoras, que el telemicro. Pero para la audiencia, a lo fue que está por encima de Gómez Díaz ya o ya Gómez Díaz no tiene el poder que tenía antes. Y a lo fue que ahora. Y esos son esos celos. ¿Qué es lo que pasa? Todos los empleados de Gómez Díaz quieren trabajar con a lo fue. Todos quieren trabajar allá. Bueno, en mi opinión, tú sabes que toda la vida es resultado. Y el poder de arrastre lo tiene a lo fue. La gente espera la transmisión de YouTube, la gente espera lo que va a decir fulano en las redes, la gente espera. Entonces, cuando la mayoría, o sea, la masa, espera eso, es porque tu resultado es positivo y tú eres la gente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas! Tú eres el tipo. ¡Buenos días! Hermano, ¿qué dices tú? ¿Desplazó a lo fue que Gómez Díaz? Lo que yo entiendo es que Gómez Díaz no se vende como figura. A lo fue que sí. ¡Ah, tú ves! Porque Gómez Díaz es una gente también que trabaja más como a nivel ya empresarial. ¡Buenos días! Bueno, fue que más se vendió como figura, se convirtió en empresario. Sí, pero nos referimos a la cadena de comunicación. Es igual, o sea... Aunque él tiene un punto, o sea, Gómez Díaz nunca se ha proyectado como figura. No, porque no estamos hablando como talento, es como plataforma. La plataforma de Alofoque. No, estamos hablando exactamente de la... Que Alofoque Media Group y de Telemetro. La plataforma digital de Alofoque ha desplazado a Gómez Díaz porque todo el mundo... Desplazado. Desplazado porque todo el mundo tiene Alofoque en su celular. Para todo Alofoque Díaz tiene que irte para el televisor. ¿Tú me entiendes? Sí, pero está en YouTube también. De Tremu, de Tremu, de Tremu, de Tremu, todo eso está en YouTube. Pero no tiene fuerza. Yo digo, oye, a nivel empresarial ya, de que todo tiene que pasar por el colador, porque antes todo era extremo, extremo, que sábado extraordinario. Y que la plataforma de Telemicro y la plataforma de Alofoque, Alofoque desplazó a Telemicro, o sea, a Gómez Díaz. Sí, sí, lo desplazó porque, por ejemplo, con los premios soberanos ahora, todo el mundo dice que lo compré a Alofoque y no a Gómez Díaz, que antes era a Gómez Díaz que le tocaba. Que lo compré a Gómez Díaz a los premios, no, ahora es Alofoque. ¡Buenos días! La plataforma de Telemicro y la plataforma de Alofoque... ¡Heló! ¡Heló! Dime, hermano, ¿qué opinión tienes tú? Alofoque ha ganado un mercado en las radios. Y tú tienes que estar consciente de que se escucha. Sobre todo, todo lo que Alofoque dice es parte urbana. Tú te equivocado porque, por ejemplo, Ramón Tolentino, por ejemplo, está haciendo un trabajo hace mucho tiempo de denuncias sociales, que eso es increíble. Periodístico y todo. Y el único que en esa cadena de comedia que puede más o menos, y no le llega a ni ser, que es Johnny Vásquez, que está haciendo un buen trabajo también, porque coge mucho YouTube y todo de las noticias que él da. O sea, no es que Alofoque nada más es música urbana, Alofoque tiene también humor, tiene noticias. En todos los temas, tendencias. Tendencias. Está siempre puntero. Porque tú sabes que, por ejemplo, en la plataforma tiene al psiquiatra ahí Heredia. 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 El psicólogo también, ¿cómo se llama el psicólogo Metro? El que trabaja con Heredia. El viejito Prieto. Ese, ese tipo también. ¿Quién es el viejito Prieto? El viejito Prieto. El adio, el adio, el adio. El adio. Hello, hello, buenos días. El viejito Prieto. Buen día. Hola. ¿Deplazó a Alofoque, a Telemicro y a Gómez Díaz? Adiós, por un mil por mil. Alofoque, tendencia, donde quiera, todo lo que dice, como dijo Soto, Chivato, pero ¿qué fue? Que todos los tenemos en los celulares y desde que empieza la notificación que está transmitiendo en vivo, son miles y miles y miles de personas que quieren. Todo el mundo entra. Bueno, y en el caso, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el doctor Natal estaba hablando, exponiendo el caso de su hijo, ahí se metieron un récord, doscientos mil y pico de personas en vivo en YouTube. Como me di, ya lo estaba viendo. Sí, no lo pude, hey, ya lo sé. ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Buenos días! Bueno, 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 buenos días. ¡FMD! Hola, ¿qué hay? ¡Hola! Oye, 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 a Alofoque le pasó a hijabas a todos, todos, tendencia número uno en YouTube, cuando no es número uno, es número dos. Sí, verdad. Porque la número uno es otra cosa. Eres mía muñeca. Sí, escúnsame, que duraste, como hiciste una pausa, tú sabes que el sensor del dedo mío. ¡Aquí, oh! Eso de cruzar una sombra. Alofoque se llevó tanto al gobierno de la mañana, la gente habla más de esto en los radios que del gobierno de la mañana. También. También. De lo que pasa en esto en los radios, tiene más tendencia que lo que dice el gobierno de la mañana. Tú tienes mucho que no ver tendencia de José Dostabar, de Maragich, de Nunca. Martínez Pozo. No, Martínez está en el sol de la mañana. En el sol de la mañana. Tú no has visto eso. ¿Qué más hace tendencia del sol? La luz. José La Luz. La luz. Pero lo que pasa es que Martínez Pozo se ha vuelto un periodista. ¿Bocina? Chapucero, bocina, bocina, sí. Millonario, atento a bocina. Sí, sí, que defiende lo indefendible. O sea. Peledeísta natural. Es un tipo que se nota que es un cogechele. Exacto. Y defiende lo indefendible. Martínez Pozo se dañó. Sí, hace dañales. Se dañó. Y Euric Cabral también. ¡Ese es peor, ese! ¡Ese es peor! Dique Cristiano, Iván. Ustedes, Rito, bocina. ¡Hola, buenos días! ¡Te mandame! Aquí no vive ningún presidente. Buenos días, muchachos. ¡Eh! 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 Te lo contó. Yo mismo tengo un programa dominicano, Telemicro y Banda. Nada de esa vaina. Yo... Y por el Dile Televisión, yo voy a venir a ver a un pelota, pongo a los dos. La hermana, ahí está todo. Vájame la noticia, con toda la tinta de gente, parándome. El tipo tiene todo. Lamentablemente, Telemicro pidió la magia de que tú antes veías, por ejemplo, el programa de humor, los mejores ahí, que veías, por ejemplo, el programa desde extremo a extremo, que era antes, ya, ¿quién se va a sentar a ver cuatro horas de los mismos diarios? Pues tienen un muchacho ahí, Moisés Salcé, que está enfarándolo, Iván, ahí, que ese tipo es un sonidista, porque hay casos que no le competen y se quiere involucrar obligado. Y ese moja, porque está en la plataforma de Alofoque, que él lo ha dicho, o sea, los talentos de Telemicro quieren estar con Alofoque. Ay, mi madre, ay, mi madre. ¡Buenos días! Una hora de la noche. Hola, buenos días. Dime, hermano, aquí estamos debatiendo este de que si ya Alofoque desplazó lo que fue la plataforma. ¡Imperio! Era un imperio, Grupo Telemicro, que todo pasaba por ahí, sin poner una antena. Claro que sí, claro que eso le pasó a este punto. Este es el programa que Alofoque no va a funcionar hasta allá, a los hijos del Estado, porque la frecuencia está señalando que llegue para acá. ¡Eh! ¡Gracias! No, 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 son ñoños con nosotros. Tienen que sacar ese brea ahí, a esto no es radio, eso es programa, que lo vean por YouTube después, en la tarde. Ahora tienen que escuchar aquí en vivo. ¡Exactamente! ¡Hello! ¡Panoma tarde! ¡Buen día, buen día! ¡Ey, hola! ¡Hola! Bueno, a nivel de rating, de redes sociales, Alofoque va a río con todo el mundo, pero lamentablemente, como empresa, él no puede compararse con el emporio de Gómez Díaz. ¡Tenga buen día! Ahora yo te digo algo a ti, y escúzame que quizás tú no tienes conocimiento de eso, pero Alofoque paga mejor que Telemicro. ¿Qué pasa, Chivato? Sí. Oye, Gordi. ¿Qué pasa, Chivato? Gordi, yo estoy en este medio hace 10 años, y yo tengo conocimiento de que Telemicro a veces ni a tiempo paga. ¡¿Cómo?! O sea, para hacer un emporio tan grande en la comunicación. O sea, esos comediantes ahí están por intercambio. Gordi, la mayoría de esos talentos, algunos talentos lo cobran bien, después de esos talentos, están ahí, algunos ni cobran. 10.000 pesos. Que lo hacen 10.000 pesos. Comediantes. Algunos que... Espérate, 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 Soto. Tú que siempre estás metiendo en la capital. La comedianza. Espérate, hay muchos comediantes de esos viejos que tú ves 10.000 pesos lo que ganan. Exactamente. 10.000 pesos, ¿qué? ¿Mensual? 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 Por ni como el día gana 10.000 diario. Gordi, te estoy diciendo que... Eso añántimo mi viento. Óyeme, en la red de comunicación de esa empresa hay mucha deficiencia en los pagos también. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¿Eso es lo más sólido que hay? ¡Buen día, Gordi! ¡Dime! ¡Hola! Y esta bella dama que está ahí. ¡Hola, mi amor! Gracias. Eh, oye, lo que tú vas a decir. Eh, a lo foco que es un poder, lo que es internet, YouTube, pero a comedia no se le pega a nadie. Y lo que dice Soto, Soto gana 5.000 pesos con Romeo y Miguel. ¿Con Romeo y Miguel? Con Romeo y Miguel. ¿Con Romeo y Miguel? Tú fallaste, porque son 4.000. Pero si estoy volviendo temprano, déjeme quieto. Si tú buscas los ratings, por ejemplo, los ratings, si tú los buscas, no es verdad lo que tú dices. No es verdad, diga que nadie lo ha podido desplazar. ¿A quién? A la gente de Telemedia. Tú buscas los ratings, en programas del mediodía, se los lleva otra gente. Eso es indiscutible. En programas radiales, se los lleva otra gente. O sea, que tú quieres decir entonces que, por ejemplo, el show de mediodía... Hace rato se llevó el tremo, el tremo. Claro que sí, los números están ahí. ¿Y qué pasó con eso entonces? ¿A qué se debe ese desplome entonces? A la monoterapia. Sabemos que estamos en la era digital. Sí. Es lo que tiene que hacer, que poner cajita de Wi-Fi en la antena de Pueblo Barabona. No, no, no. Es la del mogote, cajita de Wi-Fi en todos lados. Tú sabes qué él tiene que hacer. Él tiene que hacer la transición completa y adaptarse a lo que está en el momento. Por ejemplo, los hijos de tuta de antena no nos transmitíamos por YouTube ni por ningún lado. ¿Qué hicimos? Adaptarnos al tiempo que estamos, que usted, el programa, lo puede disfrutar en la transmisión de YouTube. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Aprovechar su plataforma, que es bastante tecnológica y actualizada. Sí. Exacto. Que siempre se dice, entonces así agarra, para ir a hacer la transición y poner transmisión con YouTube. Yo creo que de Tremo a Tremo fue la monotonía que lo mató. Eso. Cuatro horas diarias de los minutos y comenzaron llevando artista estrella. Después comenzaron a llevar gente que nadie conocía. A cantar ahí. ¿Qué hace la gente cambiar, carnal? Ya lo sabe. Cambiando. ¡Buenos días! ¡Buenos días, gente elegante! ¡Buenos días, gente elegante! ¡Buenos días, gente elegante! Entonces, Comedía le pegó a un muchacho en Urbano y lo puso a que lo mantuviera ahí. ¡Eh! ¡Eh, muchachos! ¡Buenos días, tío! Mira lo que me dice Randy Tattoo. Tú estás de loco para Randy Tattoo en Santo Domingo. Lo bueno, dice Gordi, lo bueno que tiene la plataforma de los foques es que no dice nada, que no sea mentira. Para tú darte cuenta de algo, si es verdad o falso, tú lo confirmas y esperas y siempre buscas como primicias ahí. Porque, ¿qué pasa que a los foques, inteligentemente, ahora, tiene un periódico que de último minuto... Último minuto. Tiene un programa también de opinión que es de la mañana. Tiene uno de deporte también. Sí. A los foques de deporte que te da la primicia. Sí, pero ese yo no lo conozco. Yo creo que... El deporte, bueno, ese no ha caminado. No ha caminado por tal... Yo creo que Randy se refiere, por ejemplo, a que de los talentos que tienen los foques, tienen talentos que son Grandes Ligas. Por ejemplo, Tolentino. Joni. Joni Estrella. Gabi. Gabi de sangre, Ernesto Jiménez. El mismo Ariel. Ariel, en su programa de Grandes Ligas. O sea, que tú, para tú corroborar una información, tú puedes entrar hasta el periódico o al Instagram de Tolentino que hace denuncias duras. Exactamente. Entonces, a eso que se refiere, que tú puedes ver una información, tú te vas a las redes sociales. Antes tú te iba a ir 5, aquí se llama... Buenos días. Oye, mira qué pasa, Diego. ellos son tan directos que es lo que le gusta a la gente que estamos viendo mira ese el moreno 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 eso es tremendo entonces la gente se ha olvidado de la mayoría de estas cuestiones en el telemicro y se ha enfocado en el chismo la cuestión es que tú vas muy contento de lo que va a decir de que Harry Ramírez hablando de farándula tú sabes que no te pasa yo pienso que como dice el ingeniero como dice el ingeniero a lo que agarró y dentro del mundo de la farándula que es lo que la gente busca también metió el mundo de lo serio con Tolentino le dio el toque de seriedad bueno adelante tenemos aquí invitado especial esta mañana Harry Ramírez hola hola yo pienso que que lo fue bueno yo pienso que bueno yo pienso que yo pienso que bueno sí yo pienso que yo pienso en mi opinión mi opinión bueno es que yo pienso que en mi opinión eso fue ahí Harry yo pienso y en mi opinión yo pienso si no dices esa palabra ahorita en cada comentario búscate por ejemplo tiene una molestilla con eso Claro, tú verás, tú verás. Búscate la farándula extrema. Y usted va a decir que, hey, en serio. Y habla rapidísimo. Con Harry Ramírez. Hablando sobre cualquier cosa. Pero no me digas, no me digas. O con 22, que te sale Harry y te sale Ale Macía. Par de patos. Ey, 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 ¿qué pasó? Vamos a ver ahí, vamos a ver. Zulichin, Zulichin. Dale, dale. En el plano local como internacional. Hoy es viernes y está aquí como siempre mi compañero Alex Macía. Buenas tardes, Alex. Hola, Harry, feliz de estar a tu lado y al lado de tanta gente linda que en este momento nos sintoniza y que por supuesto nos permite entrar a sus hogares. En este preciso instante todos los comentarios y noticias acerca del mundo del espectáculo nacional e internacional también en este segmento extremo. Iniciamos con la primera información. Es un artista que sigue trabajando joven justamente a propósito de Día de la Juventud. Es Pavel Núñez que, bueno, viajará del 10 al 28 de marzo de este año a Italia donde estará grabando su octava producción. Pero ve acá. Es una promoción. Espérate, no, no. ¿Eso de qué año es eso, bárbaro? Eso es viejísimo. Qué diablo, Metro. Hace nueve años. Pero hace nueve años. No, no, no. Sí, yo le meto. Hace nueve años. Señores, por Dios. Pero ayuden a Metro a cagar. Pero van a correr siete, Metro. Desayunenlo. Metro, buen raterazo. Porque hace nueve años. Pero hace nueve años y todavía estaba repotido. Claro. Desayunen. Para mí en este momento, señores, es un honor de gran alegría presentarles a este amigo. No, porque es hablando sufarándola. Es hablando su... No, porque es una entrevista. Hablando sufarándola en el programa. Que ustedes vean. Bueno, dos años después. Lo vimos hace dos minutos aquí con nosotros. Porque... Y lo que me gusta es que se indigna por nada. ¿Por qué cree que tiene la palabra absoluta en la farándula? Sí. Por el tiempo que tiene. El que más sabe. Sí, porque... Pero en la farándula y en nada, nadie tiene la palabra absoluta. Recuerden algo, muchachones. Las opiniones vienen de dos vertientes. Primero, la gente opina o desde su ignorancia o la gente opina desde su experiencia y vivencia. Sí, sí. Todo el mundo va a opinar diferente en cualquier tema y tú sabes que a mí me da un pique eso en las redes sociales que la gente quiere venir. No, ay, tú, Tatu o Chivato. Tú no tienes la razón. Tú no sabes si yo estoy opinando desde mi experiencia en cualquier tema y tú desde tu ignorancia. Hay pila de gente. El hecho de que yo tenga la razón no quiere decir que tú te has equivocado. Exactamente. Mientras lo encontraste. No tienen engagement. No me merecen en este programa. Oye, de estremo, estremo no tienen engagement, oíste. No tienen qué? No tienen engagement. Porque si tú escribes a los fuegos que salen los primeritos de los fuegos que dijeron a ver. Sí, es verdad. Ellos no tienen ese engagement de actualización. No, no. Oye, nueve años. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Debo poner, espérate. Aquí voy. Ah, bueno. Es que eso video no lo suba, creo yo. De los medios. Ya dijiste, te molesta cuando tú sabes que alguien en frente de una cámara está diciendo mentira. Eso es algo ya que sé que repeles. ¿Qué otra cosa? No, es la hipocresía. Es una entrevista personal. Es que eso no sale, Gordy. Eso, eso, eso. No, eso le sale natural. Eso siempre manda. Lo que pasa es que ya ha bajado mucho. Antes tú, tú. Javier Ramírez, ya no, ya eso se pasó a la historia. Ya hay otras personas que están al tanto de la farándula. Tú ves a Lee David, que es el mismo programa Sin Filtro, que programa esto. Claro. Tú me entiendes, eso ha cambiado mucho. Bastante. Demasiado ha cambiado. Ya eso no se usa. Esa gente no está ya. Ya eso no se usa que antes, por ejemplo, había gente que era específica para la farándula. Ya no, ya cualquier programa, por ejemplo, te puede hablar de farándula y de noticias. Lo domina. Claro que sí. Y una farándula imparcial, porque tú sabes que antes hablaban siempre de artistas que estaban rompiendo el gira, que lo pagaba el artista. Ah, está la tita, exitosa gira por allá y era que tú sabes que mandaba la moña y era la misma mía. Exitosa gira. El torito le regalaba vuelo a los pronitas. Ahí va. Pero mira cómo empezó Harry hace nueve años diciendo fulano está en la gira pero en Italia que se dio, que se dio, eso es pago. Eso es pago. Cuando ustedes me ven aquí yo digo, el chaval está de gira por Nueva York. Eso es malo padre. No, no, eso de corazón. La mona sí te llevó a puros y carne a lambera ahí. Bueno. Atención Miguel Rosa. Atención Miguel, hablemos de... Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Los theatre. Los ratosamente pegado. Los ratosamente pegados. tal, pero siquiera hay los ratos, Con incluso chiquito,